Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, me ha parecido también hacer un vídeo para youtube aunque ya lo he abierto y tal para presentar mi ratón gaming, mira qué guapo, es chinaco puro y duro, pero mira, para lo que a costa a costa hace irlo por ahí en DX y es súper cómodo y lo guapo es que esto no se gasta, la goma está y es muy suave y esto igual ni se gasta el color ni nada y va cambiando de luces, mira, mira cómo va cambiando, ya, el poder de la magia, con doble color y todo, madre mía y esto por aquí es chinaco puro y duro y por aquí el cable trenzado, lo malo claro, el usb es muy gordo, quizá moleste el otro usb, pero bueno, no importa, es lo de menos y yo esto se lo quiero arrancar porque me da vergüenza ajena que se lo haya medio arrancado y todo, ya, esto se lo arranco y ya se lo arranca de todo, para que tanto chinaco y escrita, y ya, pero bien tiene letras chinas escritas ahí, seguro que están forjadas en el monte destino este móvil cada vez enfoca peor, ya, madre mía, además tiene más disposiciones de velocidad al ratón, está muy chulo, la verdad, la ruletilla algo durilla, pero bueno, mejor me hacéis, este ratón, mira, este ratón que yo tenía antes, de microzoos y todo, microzoos, a ver si lo pone por algún lado, voy a ponerlo, hombre, microzoos lo pone por el lado de la marca, ya, voy a quitar, este ratón es pura basura, que por cierto, este ratón, mira, tiene aquí también botoncillos aquí en el lado, mira, para darle para adelante y para atrás, a las páginas, por ejemplo, está muy chulo, la verdad, y este ratón es, mira, es pura, pero pura basura, tiene menos velocidad y todo, y las ruletillas de fallar y todo, y aquí el botón iré gastado por yo cero, y esto, asquerosísimo tocarlo, y después de esto, antes de ver con esto el recebo y todo, pues a ver que lo digo, a la mierda, a la mierda, ya y todo, a la mierda, con la pargata y todo, oh puta, no es duro el cabrón ni nada, eh, mierda, mierda ya, hombre, ya me estaba manchando el suelo y todo, se le ha hijo de puta, mira cómo ha quedado, eh, todo más despintado, cabrón, asqueroso, lo pillé de oferta a 15 euros en el game, valía 40 y todo, madre mía, ahí te queda un tú, muerto, cabrón, lo que acabo de descubrir, eh, tiene letras chinaca y todo, así lo mojo, eh, mira, bueno, sin chinaca, me lo he dicho, qué fuerte, ¿no? mensaje secreto, eh, al final no es tan chinaca como parecía, tiene aquí sus letras y todo, hombre, es más de chinas, pero mira, me he cargado un poco el mat, el mono, bueno, ahora está mate, me he cargado un poco el brillo que tenía debajo, me he quedado un poco, pero vamos, se sigue manejando igual de bien, y ya está, ya, eh, ya tengo mi ratón chinaco, a ver cuánto dura, esperemos que dure bastante tiempo, hasta la próxima.